Las cosas más pequeñas son maravillosas. En un majestuoso paraíso de vida cerca de Quito. Tú eres parte de esta tierra. Déjate llevar por la corriente. Aprende de la cultura, inspirada en la naturaleza. Deleítate con el más fino chocolate del mundo. Mindo, donde tus sentidos se conectan con el tesoro natural y cautivan tu corazón.